Acabo de ver las noticias que mi comadre está muriendo y que... ¡Ay, cabrón! Le digo, no, ya estamos en la casa. No, es que las noticias y que no sé qué... Y ahí me volteo a ver a lo que tú dices. Otra polémica. Y ahora nos dicen que por qué en el hospital... Oye, en la tarde había familiares preocupados y todo, entonces yo le digo a mi esposa, amor, pues, a lo mejor no a las noticias, pero si tú quieres, di algo en las redes de que estás bien ya. Nos subes a las redes, pero, oye, estoy bien, gracias por los que se preocuparon. Y no falta el que me pone ahí. Nada más quería llamar la atención. Entonces, cada cosa va llegando, pero nosotros somos normales, güey. Lo que pasa es que a lo mejor, por estar en el ojo público, quieren que lo hacemos por eso, pero en realidad no es por eso. Nosotros lo hacemos por ser nuestra vida y caemos en eso sin querer. Pero bueno, ya a estas alturas de tu vida lo sabes aprovechar también, ¿no? Sí, también. O sea, hay que capitalizar ese tipo de contenido. Lo aprendí en pandemia. Lo aprendí en pandemia porque alguien de mi equipo, este... Saludos a Rulo. Él estuvo viviendo en mi casa en pandemia. Ajá. Y un día estábamos en casa y me dice Rulo, oiga, este reportero, uno de la Ciudad de México, todos los días sube clips suyos. Entonces nos pusimos a ver y sí, amigos. O sea, era este... X artista y luego la siguiente nota, Edwin Luna. Y luego otro artista y la siguiente nota, Quimantiflores. ¿Cómo un noticiero de él? ¿Cómo un noticiero de él? Pero era mi esposa y luego yo, y luego mis hijos. Todos los días, todos los días tuve eso. Yo, pero soy bien honesto que en ese momento yo no sabía de la monetización ni de nada. ¿En la pandemia? Sí. O sea, cuando empezó, yo veía lo de las redes, veía el TikTok. TikTok, tú sabes que no paga. Ajá. Al menos aquí. Entonces yo veía lo demás y cuando le digo a él, oye, ¿y cuál será su beneficio, güey? La gente lo ve y se rió. Me dijo, no, aparte gana. ¿Cómo que aparte gana? Sí. Le subió su hueso acá, no pueden pagar. Pues en teoría. Ajá, chingada. Entonces empecé a aprovechar sí lo que yo veo que ya se hace. No me gancho para hacer más. O sea, no soy alguien que diga en la tele, parece que Quim se está muriendo y lo oye en la revés. Sí, se está muriendo. No, eso no. Eso nunca lo voy a hacer, güey, porque soy enemigo de la mentira. Ok. Pero de que sí lo utilices a favor de decir, bueno, pues ya lo saco a alguien por allá. Que lo utilicemos nosotros en el sentido de poder decir, bueno, pues le perdí un corte en ese video una noticia donde dijeron y súbanlo acá, güey, que la gente lo vea en mi página o algo, esas cosas. Se puso buena la entrevista, ¿no? Te invito a que veas el video completo aquí en mi canal de YouTube. Y también puedes ver otras entrevistas de La Cosecha Podcast con más invitados y diferentes temporadas. Suscríbanse porque queremos llegar al millón de suscriptores. Gracias por vernos.